Tengo 5 alumnos y tengo las notas de lengua y demás. Bueno, lo uso por aquí. Uno ha sacado un 9 en lengua y un 8 en mate. Otro ha sacado un 6 en lengua y un 6 en mate. Otro ha sacado un 7 en lengua y un 8 en mate. Otro ha sacado un 5 en lengua y un 4 en mate. Otro ha sacado un 10 en lengua y un 10 en mate. Hay una relación entre las notas. Bueno, pues para hacerlo, se hace la siguiente tabla. Pero uno tiene que calcular la media y la varianza de cada una de las medias. Para calcular la media, ¿qué hago? Sumo todo y lo divide entre la cantidad de números. Me da mal la lengua X y la matemática Y. ¿Se le pregunta? ¿Se le pregunta? ¿Se le pregunta el verbo? ¿Cómo tiene? ¿Dónde tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Vale? 37 y 35. ¿Tú lo habías puesto determinado? ¿Y la media ley sería? ¿Cuánto tiene? ¿Os dais cuenta? Y cuando yo digo que se le pregunta el verbo, me refiero a que se tiene que utilizar el verbo en la pregunta. ¿Cómo tiene? ¿Entonces qué tiene? ¿Un vago secreto? ¿El de ternura de qué nos está hablando? 7,4 es la notamina de lengua. ¿Ese es el de ternura? ¿A qué es la gente? Claro. 7,2 es la notamina de matemática. Luego tengo que calcular la varianza. ¿Qué es la varianza? ¿El de ternura de su sintasma nominal, complemento directo? Lo sumo, ¿no? Ahora, analizo ese sintasma nominal. Yo no entiendo los sintasma nominales. Un sintasma nominal es un grupo de palabras cuya palabra clave o importante, o que no se puede mentir, o que todas las palabras de alrededor hablan sobre ella, es un sustantín, un nombre. Eso se llama sintasma nominal. Y aquí la palabra clave es secreto. Todo lo de alrededor... La varianza era, según quiero recordar... Esto se refiere a secreto. La suma de todo esto es partido de la cantidad igual. Y de la cantidad, menos también y al cuadrado. Muy bien. Esto se ve así, Pedro. Este sintasma nominal es núcleo secreto bajo... Entonces aquí me da... ...al vez que hazlo vivo... ...un determinante... ...artículo... ...definido. Y de ternura... ...sintasma preposicional... ...al vez que hazlo vivo... ¿Veis? Al vez que hazlo vivo... ...y la de científica es la raíz cuadrada en la varianza. ...y de ternura es el núcleo. Bueno, pues para ver la relación que entran las dos... ...el de ternura... ...no se da que no hay que tener en cambio. ¿Y tú, vale? ¿Qué? Hay que hacer otra columna más. Para hacer la covarianza. La covarianza... ...y no hay... ¿Qué pasa? La covarianza es... ...la suma de las x y por las y... ...entre el número de números... ...meos la media de x por la media de y. Sí, tendría que hacer aquí... ...l por m... ...o x por y. Venga, siguiente ocasión... ...nosotros somos... ...sumadlo... ...en nombre de 5 anunció... ...fuerzas precipitaciones. Pues la covarianza que sería... ...264... ...entre 5 menos la media de x... ...que es 7,4... ...que es 7,2. ...3,52. ¿Vale? Está aquí bien, ¿no? Y luego está... ...el coeficiente de correlación... ...la r, que es el gordo... ...que es la covarianza... ...partida de la de B centípica de una... ...por la de B centípica de otra. Que aquí da... ...con la de B centípica de una. 0,93. ¿Cómo te ha quedado? El último no lo he entendido. Nada. Este número... ...o varianza entre la de B centípica de una... ...con la de B centípica de una. Ah, vale. La r puede valer entre menos uno y uno. Si es uno... ...es que está muy relacionado. Y si es menos uno... ...es que son inversamente proporcionales. Directa e inversa. Cuanto más cerca de... ...de uno, más bien. Si es 0,93... ...fíjate que la relación es muy fuerte. Si no son los números iguales... ...se diferencian en uno. Se quiere decir que la relación es muy fuerte. Cuanto más cerca de cero... ¿Qué tiene que ver que saque buenas notas en lengua o en matemáticas? Todo. La gente que estudia saca buenas notas en todo. Y la gente que no estudia saca malas notas en todo. ¿Vale? Y si saca malas notas en una cosa... ...es que esa cosa no la estudia. No es que sea listo tonto. Es que trabaja más o menos. Pues entonces... ...a ti lo que me hagan es lo suficiente. Entonces, esa tabla es muy fiable, ¿no? Y luego te voy a poner la recta de regresión. Que sirve para calcular un alumno que tenga una nota... ...la nota que va a tener los... ¿Vale? Y hasta el tema listo. Este no sería... ¿Puedo borrar esto? Venga. Me voy a poner que la covarianza vale... ...3,51. Bueno. Pues la recta de regresión... ...que te permite calcular el valor de una función de otra... ...sería... ...igual a la media de i... ...más... ...deficiencia en tí... ...sigo covarianza de x partido... ...la alianza de x al cuadrado... ...por x primero a la media de i. ¿Ese cuadro que todavía sobra por ahí lo vas a usar? ¿De cuál? No, ya no. No, digo... ...de sobrar una línea entera. Ah, no, esa no. Vale. No me hace falta. No, es que iba a copiar la posición. Es que sustituyendo... ...igual a la media de i... ...7,2. Más la covarianza... ...3,51. Entre la dirección... ...de la varianza de x. 3,44 por x... ...menos la media de i. Bueno, pues si yo pongo esto bonito... ...tengo a ir a un guiniri. El nombre del tiempo... ...enunció fuertes felicitaciones. Bueno, pues en esa ecuación de esa recta... Fíjame... ...un momento. No tengo un momento. ¿Qué? No tengo un momento. Si yo digo... ...si ha sacado un 5 en matemática... ...yo puedo calcular... ...la nota... ...un 5 en lengua... ...teniendo la x... ...saco la y... ...la nota que va a sacar en matemática. Si me equivoco, pues un poco. Bueno, si te ha dado que en la recta es fiable... Sí, sí, es fiable. Si es R93... ...no es fiable. Yacente es sintagma preposicional. ¿Ale? Cuando lo convierte cuando te da 0,01 o algo así... ...dónde tenemos que... Va a sacar un 4 en el título. D es la preposición... ...que es el determinante artículo... ...y tiempo es el número. ¿Vale? Te paso a... ...la... ...la... ¡Gaudi, mírame!